Divino, estaba con mi mamá en la pieza y ella gritaba ¡Mamá! ¡Mamá! porque lo miraban por la tele Y cuando vengo acá habíamos ganado el bingo, ¡ay! no lo podía creer Así que estaban en vivo mirando el programa de Marcelo Sí, sí, lo miramos todos los lunes El lunes no porque era feriado, pero bueno, lo pasó para el martes Lamentablemente hubo que esperar un día más por el feriado, pero valió la pena Valió la pena, sí, re contenta, feliz Bien, así que bueno, estabas con tu mamá en ese momento en el que justamente Bueno, anunciaba Marcelo que eras la gran ganadora Sí, no, ella ¡Mami, mami, ganaste, ganaste! me decía, ¿viste? Y yo estaba dentro de la pieza con mi mamá que le estábamos poniendo una inyección Y gritaba, vino el vecino acá al lado, ¿qué te ganaste? ¿un millón? decía Así que bueno, recibiendo en el día de hoy la suma de 3.000 pesos nada más y nada menos ¿Se puede saber para qué será usado? Para shopping Así que se estarán yendo de shopping ahora, prontito Bien, ¿cómo fue? Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo están suscriptas a Diario de la Ciudad? ¿Y cuándo salió? ¿Ah, sí? Sí Así que de las primeras suscriptoras Sí ¿Y qué les parece el bingo de Diario de la Ciudad? Hermoso, aparte Marcelo Divino Sí Sí